Habrá sobre la situación de Medimás en la reciente auditoría que se ha hecho al respecto cuando la auditoría habla sobre que Medimás no cumple los indicadores de permanencia como unas simples condiciones de financiación y de solvencia que amerita o debe tener esta entidad. Los activos son de 1.9 billones y los pasivos 2.1, un patrimonio negativo de alrededor de 200 mil millones de pesos. Y solo en el 2018, en lo que vamos de 2018, vamos en una pérdida acumulada de alrededor de 750 mil millones. En una parte dice la auditoría que la entidad no posee la liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto y mediano plazo. Tiene alrededor de 18 mil quejas mensuales. Y en el caso del departamento de Boyacá, hace unas semanas se cerró la clínica de CIMED dejando a más de 80 mil usuarios buscando atención en los servicios de salud. Y tengo que decir que en el departamento de Boyacá no hay una red clara de tercer y cuarto nivel de atención. La clínica más grande, que es la clínica San Rafael de la ciudad de Tunja, no ha podido suscribir el contrato con Medimás y por ser de servicio público, pues está obligada a atender a todos los usuarios. Y desde el 15 de octubre, el representante regional de Medimás ha dicho que lo va a suscribir y hasta el día de hoy no lo ha suscrito. Y hago este llamado de atención al ministro y al superintendente. Pero me alegra mucho y comparto las palabras del senador Honorio en decir que nos sentimos los colombianos tranquilos en que la salud y el control, vigilancia y supervisión está en manos del superintendente del doctor Fabio porque lo he oído en numerosas ocasiones decir que aquí hay que poner en cintura las EPS y nos quedaremos con las EPS que funcionen y que tengan la solvencia económica para atender a los colombianos. Obviamente aquí se tiene que tener un plan de contingencia para albergar ese traslado de usuarios. Y el caso de Bogotá, como hemos visto con Medimás pues hay esa red alterna que se ha puesto a disposición pero en el caso de muchos departamentos como el Meta, Boyacá pues no se tiene, sobre todo estas clínicas y hospitales que en la mayoría son los mismos dueños de Medimás. Yo quiero hacer este llamado y agradecer al ministro de Salud que siempre ha tenido la atención hacia los boyacenses y al departamento de Boyacá y al superintendente de atender los gerentes de hospitales para conocer este déficit que hoy tienen los centros de salud. Pero también quiero poner en conocimiento que entre Cundinamarca y Boyacá tenemos alrededor de 200 municipios casi una quinta parte de los municipios del país y en muchos de los municipios tenemos la ocasión de ver en las puertas o ventanas de los centros de salud de muchos municipios rurales un papel donde dice si necesita atención médica llame a un número celular y uno llama y no le contestan o está pagado y vemos que se tiene que trasladar a altas distancias para poder tener el servicio mínimo y digno de atención médica. Termine, señor. Solo para hacer un llamado que como política pública en el sector salud debemos resolver estos pequeños centros de salud con el fin de ahorrar en cuanto a los servicios administrativos puede generar alternativas de ahorrarnos muchos costos y tener una atención mínima pero sobre todo frecuente y permanente. Además de eso quiero hacer un llamado a los otros partidos políticos y los compañeros que aquí se encuentran como coordinadores ponentes de regalías que antes del 5 de diciembre tenemos que sacar adelante la ley bienal de regalías 2019-2020 queremos sacar adelante una proposición donde por las regalías los diferentes representantes legales de las entidades territoriales puedan pagar los servicios de no post anteriormente llamados. Yo creo que es un llamado urgente prioritario necesario para este momento donde hoy este gobierno recibió una herencia fatal como muchos lo han dicho en una disparidad de cifras pero como lo ha dicho el superintendente se está hablando de alrededor de 13 billones de pesos y es importante tener todos los mecanismos y aprovechar las herramientas como por ejemplo las regalías que en este momento se tienen que es casi 30 billones de pesos y ahí tenemos como echar mano y tenemos que aprovechar en este momento que estamos a punto de sacar segundo debate. Hago un llamado a los diferentes congresistas de diferentes partidos sacar adelante esta proposición donde muchos gobernadores y alcaldes tendrían como pagar los servicios de salud a las IPS como recursos de regalías. Gracias presidente.